Panamá, aquí es el amor de Madrid, un libro de Bachelas ¡Chutrío! Sí, locos megalos, tenis parquialos ¡Den υparcí állos! ¡Den υparcí állos! ¡Totso cunistós! ¡Ce a todos tu i fílis ¡Vazú un vasilín! ¡Nagrúis traí pisos! ¡Dos gávros vos ricos! Panamá, aquí es! ¡Panamá, aquí es! ¡Pisos brece! ¡Pisos brece! ¡Panamá, aquí es! ¡Panamá, aquí es! ¡Panamá, aquí es! ¡Protácto, trío! ¡Protácto, trío! ¡Panamá, aquí es! ¡Panamá, aquí es! ¡Panamá, aquí es! ¡Pisos brece! ¡Pisos brece! ¡Panamá, aquí es! ¡Panamá, aquí es! ¡Panamá, aquí es! ¡Protácto, trío! ¡Protácto, trío! ¡Panamá, aquí es! ¡Prece! Música CC por Antarctica Films Argentina